Hola, soy Marcela González, soy psicóloga y psicoterapeuta de SENS y hoy quiero hablarle a aquellas madres que se encuentran lejos de su lugar de origen. Ambas sabemos que es un camino de muchas dificultades, de grandes retos, probablemente en muchos momentos te hayas sentido sola, sin ayudas, seguro te preocupa que no conoces los médicos, que no conoces las guarderías, esas son cosas que generan temor. Pero te has preguntado alguna vez cómo puedes sacar provecho a esta experiencia. Hoy quiero dejarte cuatro ideas para repensar lo que significa criar un hijo lejos de tu tribu, de tu familia y de tu gente. En primer lugar, podrás elegir la madre que deseas ser. Ser madre, y aún más, serlo lejos de tu lugar de origen, te va a permitir conocer otras facetas de ti misma que aún no conocibas. Estar lejos implica perder las referencias sobre la crianza y tendrás que construir unas nuevas, pero estas serán propias. Seguro te volverás más creativa, más flexible. Atrévete a escucharte, qué tipo de madre deseas ser. En segundo lugar, te permitirá entender mejor a tu bebé. La persona que emigra vive condiciones similares a las de un bebé. Todo es novedoso, los colores, los sabores, las caras. Vivir esto te va a permitir conectarte mejor con tu bebé. Entender qué puede estar necesitando y cómo se puede estar sintiendo. En tercer lugar, te hará más fácil y te dará más oportunidades para relacionarte con tu nuevo entorno. Tú y tu pareja se verán obligados a entrar a nuevos espacios, como en lo médico, en lo social, en lo escolar. Y esto te dará la oportunidad de conocer personas como tú y empezar a construir una nueva red. Lo más importante es mantenerse abierto a lo que te presenta este nuevo mundo. Y en cuarto lugar, tu relación de pareja se podrá fortalecer. Al estar lejos de las ayudas naturales, tú y tu pareja deben convertirse en un equipo frente a esta pequeña persona que acaba de llegar. Y podrán construir una nueva familia, según lo que ustedes quieran, con sus propias reglas y sus propios deseos. Y en la misma línea podrán construir una pareja más sólida, más segura, más igualitaria, donde ambos sean partícipes de la crianza de sus hijos. ¿Te imaginabas que esta experiencia, que sabemos que a veces no es sencilla, podía ofrecerte tantas oportunidades? Hola, soy Marcela González, soy psicóloga y psicoterapeuta de SENSE. Y hoy quiero hablarle a aquellas madres que se encuentran lejos de su lugar de origen. Ambas sabemos que es un camino de muchas dificultades, de grandes retos. Probablemente en muchos momentos te hayas sentido sola, sin ayudas. Seguro te preocupa que no conoces los médicos, que no conoces las guarderías. Esas son cosas que generan temor. Pero ¿te has preguntado alguna vez cómo puedes sacar provecho a esta experiencia? Hoy quiero dejarte cuatro ideas para repensar lo que significa criar un hijo lejos de tu tribu, de tu familia y de tu gente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.